Sé que la muerte de mi hija no fue en vano y que ella nos dejó una responsabilidad como familia, a la familia, que estamos todos en este camino de poder ayudar y mantenernos así. Y acá estamos, y que me hayan invitado, porque la provincia de Buenos Aires se va a adherir a la ley nacional, es fabuloso porque es lo que queremos. Me parece que para la gente que está en espera no hay tiempo, entonces si hay adhesión de todas las provincias y tomamos esto como un ejemplo, como la ley, vamos a tener menos cantidad de pacientes en espera, mayor cantidad de pacientes que pueden continuar con su vida y mejorar la calidad de vida. Hoy nos pone muy contentos esto de ver las caras de todos los diputados, de todas las fuerzas políticas empujando esta adhesión a una ley nacional, de Buenos Aires, que le da mucha esperanza a mucha gente que está esperando un trasplante y que se vuelve para ellos y para sus familias un trámite muchas veces engorroso y que muchas veces las propias leyes de proteger la vida terminan condenando a muchos esperando un trasplante de la muerte. Una tarde muy movilizante en la legislatura donde una vez más todas las fuerzas políticas podemos confluir en una idea, confluir en los aportes que se puedan hacer desde la provincia de Buenos Aires, no solo como espectadores, sino aportando además de adhiriendo a una ley nacional que ya tiene un año y que claramente ha modificado la vida y la esperanza de muchos bonaerenses y de muchos argentinos. Nosotros notamos desde el 3 de agosto, que fue el día que se promulgó esta ley, un incremento en la donación de órganos en la provincia que casi llega al 100%, tiene que ver con dos cuestiones, una es la idea, mejor dicho, de que todos somos donantes excepto que expresemos que no queremos serlo y por otro lado el impulso que le da la ley a formar unidades de trasplante y servicios de procuración en los hospitales. Esto que al silencio se le dé una connotación positiva y no la carga está invertida, sino que ahora todos somos donantes, es la medida justa para que esto que es la muerte de un ser querido, que uno le da, es un sinsentido como dice la carta de Silvia, transforme en sentido positivo la vida de muchos y muchas bonaerenses. Esto representa tener mucha más cantidad de donantes y una actitud totalmente altruista y solidaria cuando hablamos de que podemos con nuestros órganos salvar siete vidas, que eso es lo que intentó transmitir Justina antes de fallecer, esperemos pronto sea convertida en ley que es mejorada y adaptada para nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.